Bueno, estamos con Glad Corbaland, sensaciones, bueno, no son muy buenas, pero hay que ser fuerte, Arsenal conoce estas cosas y va a luchar hasta el final. Seguro, seguro, va a ser así, va a ser duro de acá al final, pero la única forma es ganar, no lo estamos haciendo, pero bueno, hay que empezar y el partido del lunes que viene tenemos que empezar a hacerlo, otra opción no hay. Una parada difícil con Banfield, pero bueno, el equipo tiene que ser fuerte, se vio un Arsenal que intentó, capaz le faltó un poco de juego, fue para adelante, pero bueno, no tuvo esa suerte de poder por lo menos lograr un empate, sabía que es un rival difícil como Temperley, que es un rival directo para ustedes, es una derrotadura, pero está fuerte el equipo y el plantel. Sí, obvio, el plantel está fuerte, estamos bien, pero los resultados no nos acompañan y es lo que importa, a nosotros nos importa sumar, hoy como vos decís, era un rival directo y nada, nos vamos con la mano vacía, tal vez el primer tiempo no fue bueno como lo veníamos haciendo y el segundo intentamos un poco más con nuestras armas, pero no pudimos empatarlo, el camino es largo, pero bueno, arrancamos muy mal y tenemos que mejorar porque la verdad que las cosas no tienen que ir así. Bueno, se sabe que es una brecha corta porque bueno, ustedes tienen que sumar y bueno, Banfield es un rival que está peleando cosas importantes, está arriba y ustedes también eso lo ayuda para ir a la cancha de Banfield y tratar de lograr una victoria, que también a ustedes de nuevo acá de local traten de sumar esos seis puntos, es importante. Seguro, la verdad que hay que ir a buscar algo, hay que empezar a sumar, de a uno, de a tres, hay que empezar a sumar, no hay mucho margen de error ya, perdimos cuatro partidos, ya está, no podemos perder más o permitirnos perder más, creo que cada derrota tiene que ser la muerte, no hay que acostumbrarse a perder porque estos cuatro partidos, ahora tal vez no lo sufrimos, pero cuando termine el campeonato nos vamos a querer agarrar la cabeza, hay que cortarlo acá y bueno, poner los pies sobre la tierra y no pensar que el campeonato anterior sigue porque este es otro totalmente distinto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.